En el evento participan cerca de 30 empresas nacionales e internacionales vinculadas con el desarrollo de videojuegos, desde gigantes internacionales como PlayStation, Electronic Arts, Microsoft, Square Enix y Unity Technologies, así como estudios locales y de distintos estados de la república, mostrando sus últimos proyectos en juegos móviles para PC y consolas. Y este es un evento que desarrollamos para fomentar lo que es la industria de los videojuegos, estamos trabajando con la academia muy de la mano, con las empresas, los estudios independientes y las grandes firmas, para poder consolidar lo que es Monterrey como un punto clave en el desarrollo de videojuegos a nivel nacional. Además del área de exhibición de la expo, donde los visitantes pueden conocer los estudios, probar videojuegos y participar en concursos, una parte importante del Monterrey Game Conference es la vinculación de profesionales con las empresas especializadas a través de eventos de networking, así como una bolsa de trabajo, donde artistas, programadores y diseñadores podrán entregar su currículum a las empresas participantes. También se imparten talleres sobre el uso de tecnologías para la creación de juegos, como el motor gráfico Unity o la herramienta de modelado digital C-Brush. Tenemos una cantidad de expositores, conferencistas, talleres, que creemos que tienen un muy buen nivel, de nivel internacional, algunos que nos visitan de fuera, y pues estamos muy contentos de haber arrancado en este primer evento y que la industria pueda recibir ese reconocimiento y que los jóvenes puedan ver que no están lejos de poder crear videojuegos, que ese es el plan, que los jóvenes puedan ver que sí se puede hacer videojuegos ya y no es un sueño muy lejano comparado con otros países. Para los visitantes, algunas actividades son torneos de juegos como Halo 4, FIFA 13 y Call of Duty, estaciones interactivas de juegos de PlayStation, un museo de videojuegos clásicos y exhibición de cosplayers profesionales. El Monterrey Game Conference continúa su programación este sábado 27 y domingo 28 con un costo de $100 para el área de exhibición. Para más información, visita la página mtygamehome.com Grupo Reforma